en la presidencia de la República. Muchas gracias, muchas gracias compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Va a ser más fácil comunicarnos ahora porque Lucía, Betiana, las dos hicieron una excelente, excelente exposición, así que capaz que podemos reflexionar un poquito más. Hay una cosa que a mí me preocupa y es cómo quieren sumirnos en el pesimismo, nos quieren sumir en la amargura, nos quieren sumir en la indiferencia, no debe haber nada peor que la indiferencia. Y yo siento que nosotros tenemos la posibilidad de reflexionando juntos, entender que siempre, siempre nuestro pueblo ha desafiado la historia, se puede desafiar la historia. Y quiero invitarlos a pensar conmigo cuestiones de un pasado remoto, muy remoto, muy anterior al 2005. Y algo que nos es muy caro a los frenteamplistas. Vamos a hablar de Artigas, vamos a pensar un poquito, allá por 1811, dos imperios enormes, el imperio español y el imperio portugués. Y esa lucha liderada por Artigas, con sus ideas, con sus actitudes, con sus gestos en el gobierno provisorio, ahora lo podemos explicar, la historia lo explica, los que escriben la historia, los historiadores, los profesores lo explican. Pero yo quiero pedirles que hagamos el esfuerzo de pensar en ese momento, en ese momento, los orientales que estaban con Artigas y que se iban sumando y sumando, que cuando el éxodo, si que él le decía quédense y ellos lo seguían, esos, en ese momento, estaban desafiando la historia. Porque si pensamos bien, si hubiéramos vivido en ese momento, todo indicaba que no iban a poder. Todo indicaba que era en vano. Porque había dos imperios enormes que durante centurias estaban en América. Y sin embargo, la gesta artigista fue, como esas acciones, nuestra historia está llena. El desembarco de los 33, que lo que demostraron fue que, aunque todo era oscuro, se podía desembarcar y iniciar de vuelta la alarma. Y mucho más cerca en nuestra historia. Me mando un salto de más de un siglo, de mucho más. El plebiscito del 80, 1980, plena dictadura. La dictadura fue el periodo más oscura de la historia del Uruguay. Fue algo terrible. Fue el miedo hecho costumbre. Es nada peor que vivir con miedo. El miedo, eso sí, que era chatura. Y en el 80, en el medio de la dictadura, los tipos arman un plebiscito para quedarse para siempre. Ahí, lo razonable, era que tenían todo para ganar. Nadie daba un cobre porque ganáramos ese plebiscito. Porque tenían todo para ganar. Y sin embargo, ¿qué hizo nuestro pueblo? Desafió a la historia y ganó el no. En el año 92, pleno neoliberalismo. En América Latina, en el mundo. Todo el mundo vendiendo las empresas públicas. Se privatizaba en Brasil, se privatizó en Chile, se privatizaba en Argentina. Todos los medios, todos los medios con titulares a favor de la privatización, los canales, los diarios, todo. La verdad que estábamos rodeados de eso. Estaba en el aire. Y sin embargo, dijimos que no. volvimos a desafiar la historia. Y en el 71, cuando se creó el Frente Amplio, estábamos desafiando a la historia. Porque el Frente Amplio no se creó así. Un día, una gente se despertó y decidió que iba a ser un partido para ganar las elecciones. se fue gestando. Y cuando llegó el momento, cuando se logró la formación, gente de los partidos tradicionales, se salió de los partidos tradicionales. Recuerden, el Frente Amplio no existía, se estaba armando. Se fueron para crear algo nuevo. Con los comunistas, con los socialistas, con los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos y los comunistas juntos. Yo no sé si hay una experiencia igual en el mundo. Y en ese momento, en ese año, en medio del Pache Cato, crear el Frente Amplio era desafiar la historia. Y por suerte desafiamos la historia. Entonces, todo el tiempo nos van a estar tratando de rodear de pesimismo y de inducirnos a que si pasó algo en Brasil, va a pasar acá. A que si en todos los lugares está ganando la derecha, va a pasar acá. A que no vale la pena. A que mejor nos dejamos llevar por la corriente. No. El Frente Amplio nunca se dejó llevar por la corriente. Porque después de fundarse en el 71, a los poquitos años, vino el periodo más oscuro de nuestro país. ¿Y qué pasó? ¿A quién atacaba ese periodo oscuro? ¿A quién perseguía? ¿A quién quería destruir? Y el Frente Amplio sobrevivió. Y fue columna vertebral en la recuperación de la democracia. Columna vertebral para recuperar la democracia. Y después siguió. Seguimos militando, seguimos luchando, hasta que con Tabaré ganamos por primera vez la intendencia de Montevideo. Y después con Tabaré ganamos el gobierno nacional. Nadie nos regaló nada. ni nos va a regalar nada. Porque lo que nos une es lo más importante. Lo que nos une es ese anhelo de transformar la realidad. Y no de transformarla solo para cada uno de nosotros, sino de que la realidad, nuestra experiencia de vida, nuestra sociedad sea mejor. Y ahora, y ahora, tenemos que seguir desafiando la historia, pero tenemos una enorme fortaleza. que es que el Frente Amplio ya gobernó tres veces. Y entonces, tenemos la historia de estos tres periodos demostrando muchas cosas. Vamos a razonar. La primera cosa que está demostrada en los hechos es que nuestro programa, como decía el general Sireni, el general Sireni decía la gran diferencia es que nuestro programa no es un enganche electoral. Nuestro programa son las ideas que queremos y que vamos a realizar. Entonces, lo primero que demostramos nosotros es que cuando llegamos al gobierno no nos olvidamos, no nos desentendemos. El Frente Amplio no se olvidó de su programa en los tres periodos que llegó al gobierno. Y nos ha cambiado la vida a todos. una enorme cantidad de detalles y estoy segura que analizando la vida de cada uno de nosotros siempre van a encontrar un detalle o no tan detalle que cambió. Por ejemplo, no importa el trabajo que tengas ni el lugar que estés en el Uruguay, las probabilidades de que tu hija o de que tu hijo o de que tu nieto sean universitarios son una realidad. Y eso no era así. No importa donde vivas, no importa de qué trabajes y si no tenés trabajo, también tu hijo tiene una posibilidad de llegar a la universidad. Y eso el Frente Amplio. Además, hicimos una reforma de la salud única. Durante décadas no se pudo hacer. El Frente Amplio la hizo, solucionó los problemas que habían en la salud. No solamente eso, sino que con su política los hospitales dejaron de ser el reducto de los pobres. ¿O no? Dejaron de ser el reducto de los pobres. Y hay muchos hospitales públicos ahora que están demostrándonos dos excelencias. Por eso proponemos una segunda generación de cambios en el marco de nuestro programa. Porque creemos, por ejemplo, que la excelencia que han demostrado algunos hospitales públicos y voy a nombrar solo algunos, el Maciel, el Pereira, el Hospital de Tacuarembó, el de Colonia, tantos más, esa excelencia la podemos llevar a todos. Eso es segunda generación de cambios. Y porque además podemos encarar una segunda generación de cambios porque hubo una primera. Tenemos una enorme ventaja para discutir qué es todo lo que se realizó. Tenemos la ventaja de la credibilidad y también tenemos nuestra capacidad de reflexión para hablar de lo que resta por hacer. Nosotros no queremos quedarnos hablando de los logros. Queremos pararnos nuestros logros para seguir. Porque eso es lo que ha seguido haciendo el Frente Amplio siempre. lo que resta por hacer. Se han hecho grandes cosas en la educación del país. Siempre resta por hacer. Por eso proponemos pasar todas las escuelas a siete horas. ¿Y saben por qué? Porque con eso estamos deconstruyendo por ejemplo posibles escenarios de violencia en la sociedad. Con eso le estamos dando oportunidades a las madres que quieren salir y trabajar y que el horario de cuatro horas no se lo permite a que puedan salir a trabajar. Y eso es segunda generación de cambios. no nos estamos planteando llevar a siete horas el cien por ciento de las escuelas porque está bien. Está bien. Pero además porque lo vamos a usar como catalizador de muchas otras cosas. La resolución de los problemas que tenemos ahora son una gran oportunidad. ¿Saben por qué? Porque podemos generar trabajo. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que hicimos cuando yo todavía era ministra y ahora están dando los primeros diplomas. Nosotros tenemos un grave problema en la sociedad que es la violencia doméstica. Es un grave problema. Es una infamia social. Y tenemos que dar una lucha sin cuartel porque tenemos que tener otra forma de relacionarnos entre nosotros. No hay cultura si hay violencia doméstica. No es esa la sociedad que tenemos. Muy bien. Ese es un problema. El otro problema que tenemos son los hogares que están colgados a la UTE. Y eso